Olvídalo Cuando menos lo esperas te martiriza Quizás sería mejor que no tengas prisa Recuerda que después de un gran calor Viene la tormenta Después de la tormenta viene la calma La calma no atormenta, te cura el alma Y piénsalo, la vida siempre sigue a pesar de todo El mundo no se acaba de todos modos La vida te sorprende con su recodo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Perdona a quien te quiso perjudicar No todos lo consiguen y es natural No todos los romances tienen final Olvídalo, la vida tiene siempre bajos y altos Cuando menos lo esperas te martiriza Quizás sería mejor que no tengas prisa Recuerda que después de un gran calor Viene la tormenta Después de la tormenta viene la calma La calma no atormenta, te cura el alma Y piénsalo, la vida siempre sigue a pesar de todo El mundo no se acaba de todos modos La vida te sorprende con su recodo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Perdona a quien te quiso perjudicar No todos lo consiguen y es natural No todos los romances tienen final Olvídalo, olvídalo Recuerda que eso es lo mejor Olvídalo, olvídalo Estruja bien tu mente Y piénsatelo Olvídalo Olvídalo